¡Que empiece el juego, nena! Mado Ozok o One Shot One Kill en español Un disparo, una baja Y pues bueno, en esta ocasión estamos en Years of War Ultimate Edition, la verdad ¡Oh, a la madre, a la madre! No, me atoré, casi me atoré Casi me atoré, tírenme Uy, esperemos que hacer un blind ¿No? O sea, no sé si se acuerdan Alguna vez de la, uy De la partida que alguna vez subí Llamada One Shot One Kill Con Good Chicho Entonces, ah, que cachero ¡Que cachero, neta! ¡Que puto cachero De mierda! Eso es lo que No me gusta en este juego, que te aturde el cachazo Entonces pues, vales caca, ¿no? Pero ok, no se preocupen, me la debe Pero bueno, como les vine comentando No sé si se acuerdan que alguna vez Subí al canal Una partida de One Shot One Kill Con Good Chicho, ¡Ah, que imbécil! Soy un pendejo, el primer tiro Y lo fallo Neta, que imbécil, estoy muy pan todavía ¿No? Pues es la partida que juego Entonces pues, como que ¡Uy! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! El primer blind Soy una pistola ¡A la madre, a la madre, loco! ¿De dónde me disparan, tío? Ok, de acá abajo ¡Adiós, perro! ¡Párate, párate, párate! ¡Uy! ¡Uy, qué imbécil! ¿Cómo no lo maté? ¡Uy, qué maricas! ¡Uy, uy, uy, uy! Me estoy concentrando ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No inventen! ¡Uy, cómo me mató este cabrón! ¡Uy, soy una pistola! ¡Uy! ¡Adiós! ¡No, señores! ¡Neta, qué partida estoy dando! Señora partida ¡Uy, qué imbécil! Ya no tengo munición Listo, armas, armas ¡Ah, qué munición! Aunque no me la vuelen ¡Uy, uy, uy! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡No, señores! Estoy dando una partida ¡Cáñona, eh! ¡Adiós! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Qué partida estoy dando, cabrón! ¡Neta, qué partida! ¡Uy, casi se la vuelo! ¡Ah, soy una pistola para este juego! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, pensé que se la había volado! ¡No inventen! ¡Me había cagado! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Nos vamos, Electro! ¡Ya, se los cogieron! Muy buena, eh Me estoy rifando cañón Nada más he muerto una vez Eso porque Ese puto me cacheó Pero bueno También les voy a traer la partida De One Shot, One Kill En Gears of War Ultimate Edition Con Chicho A huevo con Chicho tiene que ser Porque con Chicho rifo Para que no conozcan esta partida Se las voy a dejar aquí en grandote Es una partida en Yurtsug World 3 Con un miembro de mi clan Llamado Sebas Pero pues se llamaba Chicho Entonces ahorita se llama Cross El Barto Esa partida la verdad Me fue bastante bien para que vean que No lo de King of Kings es porque siempre He sido malo Van a ver esa partida en la que vuelo cabezas En verdad que súper bien Entonces Pues tienen que checarlo Tienen que checar que pedazo de jugador Era en Yurtsug World 3 Ahorita pues la verdad soy una mierda Tengo que admitirlo en Yurtsug World 3 Pero en este juego En Yurtsug World Ultimate Edition pues me defiendo más o menos Me defiendo un poquillo No es así que sea de que puta Pinche Electro Eres una vergota Vean eso No Por cachera Por cachera Por maldita cachera Me la debía Me la debía No Electro No 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 Neta Puta eres una verga Adiós Adiós Perro Viene uno acá abajo Viene uno acá abajo Vamos a darle Vamos a darle Boom Beach Boom 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 He la llevo a la cama Cara El agua El Boom Boom ¿Cómo? 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 Boom ¿Cómo? Boom Boom ¿Cómo? El agua Boom 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 ¿Qué casas que tiene? Uy, 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 uy Vamos a darle a esta perra Uy, 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 uy Vamos a Héctor, tú puedes Muévete de aquí, si no te la van a volar La neta Pero muévete Que suba ella, que suba ella No nos lleven de este lado Todo relax, porque si no te van a matar No, Electro, eres una pistola, chinga Eres una pistolota Vamos a darle por acá Órale, órale, por marica, me la debes No, seas cabrón, me atoré Uy, adiós, adiós Adiós, chinga Y como no le di Soy una basura Uy, se la bataba Uy, qué buena, qué buena Uy, uy, pensé que era malo Uy, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos, 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 Electro No, neta, eres una pistola Uy, ¿vieron eso? Uy, joder No, Electro, Electro, Electro ¿Por qué eres tan bueno, chinga? Uy, uy, no, 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 no Cúbrete, cúbrete ¡Pum! No, 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 no Uy, joder ¡Pum, pum! No, como no le di, carajo Necesito balas, necesito balas Uy, 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 uy Como que no me la vuelen Como que no me la vuelo ¡Chinga la madre! Ese perro me la voló Vamos, 11, 11-2 Señoreneta, que es la primera partida Que juego de este modo de juego Entonces No, no hay más No hay más Electro es una verga Electro es una verga En Gears of War Ultimate Edition No es cierto Tú eres cuarto pendejo En One Shot One No hay más No hay más De verdad que No hay más No hay más Vamos, vamos a darle a estos perros 12-3 No, no Qué madriza le estamos proporcionando ¡Pum! Y cómo no lo pude bajar ¡Muévete, mueve! ¡Uy! Qué blind le hicieron, ¿eh? ¡Qué blind le hicieron! Vámonos por acá A ver si llegan de este lado ¡No! Aparecieron de acá No, creo que fue una partida con Chicho De verdad que Estando con él Me inspiro un poco más, ¿no? Una disculpa por si no había subido videos ¡Uy, joder! ¡Uy! Pensé que le hacían blind, ¿eh? Adiós, Antoni Ya me lo iban a robar Pero ni madres Ni madres Vamos a ver si Están por acá No Soy una pistola Isla No, ya Ya ganamos una Pensé que ya habíamos ganado dos Vamos a ver por acá, ¿no? En medio Quiero suponer O de este lado Un cachazo, ¿no? También es aceptable dar cachazo Entonces, pues ¿Por qué no, no? Si ellos me lo hacen ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Adiós, perro Masacre épico ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Tiene que ser mía esa baja Tiene que ser mía Ah, está acá Parius Con Parius Está con Parius Parius, que te maten Que esa baja es mía Esa baja es mía, Parius Parius, no te pases de verga Esa baja es mía No, 14-2, señores No hay más No hay más Ah, ya lo baja Bueno, amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta partida Tanto como a mí En verdad que es la primera Que juego de este evento 14-2 No hay más No hay más Electro Eres una pistola Eres una verga Espero que les haya gustado Esta partida Déjenme en los comentarios ¿Qué les ha parecido? Si les gustó ¿Qué no les gustó? Si soy una verga Si no soy una verga Si juegan mejor que yo Y si les ha gustado Para volver a subir Partidas de estas Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Manita arriba Favoritos Y adiós Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la alaban Y todo Recuerden que Voy a dejar aquí Ay, perdón, perdón Voy a dejar aquí En grandote La partida de One Shot One Kill Con Good Chicho En Your Subwar 3 Para que vean Que siendo Con el pinche sniper Siempre es una verga ¿Vale? Se cuidan Se la alaban Y todo Bye Ah, qué cachero Qué cachero Neta Qué puto cachero De mierda Cada día Bañando junto De agua La moda No soy foto Güey Pinche puta Nomás la estoy rayando Un minco Un minco Un minco De agua De agua